Buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos en juntar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. En unos momentos de complejo y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar, compartir conocimientos y experiencias que contribuyen en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Vianney Romero, soy asesora de mercadeo de la Universidad del Norte. Hoy nos acompaña nuestro conferencista Jairo Salas, para quien desarrollará el webinar Estrategias Organizacionales en Tiempo de Pandemia hacia una Transformación Digital Obligatoria. Hoy nuestro conferencista abordará sobre los objetivos centrales de toda la organización y la entrega de valor a sus clientes. Sin embargo, su estrategia dependerá de las condiciones, no solo de sus competidores, sino también de los cambios de los patrones de consumo de sus clientes. De esta manera, uno de los interrogantes a responder se enfoca en encontrar estrategias de negocio que permitan responder a los cambios culturales que retan a la transformación de sus prácticas empresariales para enfrentar las nuevas condiciones del mercado en tiempo de crisis. Antes de dar inicio, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, Aldo Salas Páramos, profesor de la Maestría de Ingeniería Administrativa de la Universidad del Norte con Doctorado de Administración y Maestría en Organizaciones. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar via chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Damos paso a nuestro conferencista. También queremos mencionar y recordar que este webinar es presentado por el programa de la Maestría de Ingeniería Administrativa. Si requiere información del mismo, pueden comunicarse con el coordinador a los datos que se encuentran en la pantalla. Entonces, los dejo con nuestro conferencista invitado, profesor Jairo, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero primero agradecer a la Universidad del Norte por este espacio tan importante, digamos, de dadas las condiciones actuales y especialmente, digamos, el esfuerzo a todas las personas que han estado como vinculadas a este proceso, que nos permite como compartir, digamos, algunas ideas que se van desarrollando, digamos, o que presentaré de alguna manera a lo largo, digamos, de esta presentación. Ante todo, pues, agradecer el recibimiento y todos los receptivos que han estado alrededor, pues, digamos, de estas dinámicas. He titulado, digamos, esta presentación, Estrategias Organizacionales, ¿cierto? En tiempos de pandemia, según la transformación digital obligatoria. Esto, digamos, en el sentido en que muchas empresas en este momento están en una especie, digamos, de crisis, pero no solamente crisis financiera, sino también unas crisis de carácter estratégico, porque comenzamos a pensar en qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y antes de esto, pues, es necesario, digamos, saber un poco en dónde nos encontramos, que es, digamos, como el aspecto central, digamos, de esta presentación. ¿Cuáles son las razones por las que nos hemos confinado? Este es un elemento, digamos, importantísimo, porque es que es el contexto el que nos va a llevar definitivamente a poder adoptar medidas que lleven a las empresas a enfrentar de mejor manera, digamos, esas condiciones del mercado. Este slide que ustedes están observando aquí me llama mucho la atención porque es la cubierta del Economist, una de las fuentes de información, digamos, más relevantes en el sector, y comienza a plantear, digamos, el inicio de una pandemia incierta. ¿Qué significa esto realmente? Que esto no había ocurrido nunca. Las condiciones que estamos viviendo en la actualidad son condiciones que jamás, digamos, se habían presentado. No hay un modo operandis, digamos, que tengan las empresas para poder enfrentarlo, nos ha cogido de sorpresa. Pero además de cogernos de sorpresa y generarnos la incertidumbre que tenemos, porque muchos de ustedes están pensando, bueno, la estabilidad laboral de mi empresa se va a ver afectada, digamos, debido precisamente a esas afectaciones del mercado. Sí, se está viendo afectada y de hecho el gobierno en la actualidad está tratando de sacar, digamos, esas estrategias que permitan, digamos, a las empresas adoptar medidas antes, digamos, de este impacto se vuelva un poco más agudo. Que este es un virus que ha llegado definitivamente y se va a quedar. Esto significa que de alguna manera este problema que estamos viviendo en la actualidad, esta enfermedad se está volviendo endémica. Significa que esto no va a pasar, esto se va a mantener. Nuestra única opción que queda de aquí en adelante es adaptarnos a estas nuevas condiciones, digamos, del mercado. Un poco de contexto para poder, digamos, centrarnos en qué es lo que debemos hacer, digamos, como empresa, digamos, en términos de generar estrategias para poder afrontar la situación. Un primer elemento, la economía global, de alguna manera, se puede contraer alrededor del 1% frente al crecimiento del 2.5% que se prevía. Esto ya de por sí está marcando unas condiciones graves en términos, digamos, de las dinámicas económicas. Hay un problema latente y, digamos, no lo hemos visto nosotros muy directo, pero es que hay un riesgo de crisis alimentaria. Esto va a empeorar de alguna manera las condiciones. La ONU advierte que desde 1945 no se había visto una situación como la que estamos viviendo en la actualidad. Eso significa que hay un alto grado de incertidumbre, pero sobre todo que no hay una forma, digamos, ya probada de cómo enfrentarlo. Elementos, digamos, importantes, sobre todo en negociación internacional, quienes estamos en empresas que tienen, de alguna manera, mercados internacionales, se prevé un efecto muy duro en economías de Europa y Norteamérica, sobre todo en sectores como comercio, ocio, hostelería y transporte. Esto marca, de alguna manera, un efecto recesivo, digamos, en los mercados a los cuales estamos atendiendo. Adicionalmente a esto, hay un elemento, digamos, importante de poder retomar y es que hay una contracción del consumo y esto, de alguna manera, va a afectar la producción manufacturera. Recordemos, de alguna manera, que gran parte, digamos, de la economía nuestra depende precisamente de estas dinámicas de este sector. Sectores afectados, turismo, obviamente, digamos, por lo que estamos viendo, los cierres de frontera, pero sobre todo la exportación de materias primas, que comienza a ser un elemento, digamos, que abraba cada vez más, digamos, la situación. La ONU plantea algo que es importante de salvar y es que los gobiernos están pensando, de alguna manera, en recortar presupuesto, pero la vía contraria es, de alguna manera, expandirlo de tal manera que se pueda apoyar el consumo y la inversión. Miren ustedes que estamos en unas condiciones que nos están marcando, digamos, una senda y todavía la incertidumbre es bastante alta sobre lo que va a pasar. Un poco lo que mencionaba anteriormente sobre la penuria alimentaria, que va a ser quizás uno de los sectores críticos o claves para poder, de alguna forma, sostener esta dinámica en el país. Elementos, digamos, para resumir desde la OMS, hay una total preocupación por las restricciones que se están generando y que esta se pueda mantener el tercer trimestre. ¿Qué significa lo que estás planteando aquí? Que, de alguna manera, las empresas ya deben, en este momento, estar ideando planes para poder, de alguna manera, enfrentar lo que es estos últimos meses del año. De alguna manera, las medidas fiscales probablemente no van a ser suficientes para poder afrontar, digamos, esta situación. Se pide prioridad en el gasto sanitario, lo hemos visto nosotros, pero, de todas maneras, se comienzan a generar estrategias que permitan, de alguna forma, atender, digamos, esos segmentos de población que son, digamos, los más afectados. Y, definitivamente, la apuesta ahora, a través, digamos, de los diferentes gremios, son políticas sectoriales. Estas políticas sectoriales quizás van a ser el motor a partir del cual puede haber una reapertura, de alguna manera, de la economía en general. Algunos datos importantes en términos de pandemia para poder entrar ya, digamos, en el tema de las estrategias. Según la ANDI, el 70% de las empresas ya están en riesgo de quiebra. De alguna manera, esto ha generado, de alguna forma, situaciones de algunas empresas que se someten a la ley de quiebra. Lo hemos visto con algunas empresas nacionales, sobre todo, que atienden mercados internacionales. Un agravante, y lo hemos visto con Ecopetrol, el precio del petróleo se va a situar por debajo de los 20 dólares. Ha venido, digamos, en esa dinámica. El crecimiento del Producto Interno Bruto para 2020 está establecido en el 3.5. Hoy vemos que hay 2.5 como un escenario optimista. Y en el peor de los escenarios es del 0.4%. Esto nos lleva a un decrecimiento del 4%, digamos, en términos de esa dinámica económica. Y un elemento que agrava aún más la situación. Y es la tasa de desempleo proyectada en un 20%. Un elemento que es importante, resaltada, porque gran parte de la infraestructura, digamos, empresarial del país está en términos de las pymes. Se plantea que esta liquidez de las pymes colapsará. Y esto es agravado por esas condiciones de riesgo para el sector bancario. Comienzan a generarse un tipo de condiciones que nos va a llevar, digamos, como empresa, a tratar de generar alternativas para poder enfrentar de manera más adecuada estas condiciones. Algunas fechas importantes. Este slide que ustedes observan ahí nos está mostrando cómo países desarrollados, incluso países en vías de desarrollo, están muy similares en términos de las posibles aperturas. Lo que estamos viendo es que gran parte de, digamos, de las potenciales fines de estas restricciones están para los meses de julio, septiembre, agosto, ¿cierto? Miren, Colombia, que a pesar también de que ha seguido al pie de la letra estos confinamientos, muchas de las proyecciones están para julio. Ahora, la pregunta que uno se genera aquí es, ¿será que estamos realmente preparados para poder seguir, digamos, la senda de estas aperturas? Quiero mostrarles lo siguiente. En este slide, ustedes lo que pueden apreciar son cómo están preparados los países para poder enfrentar la pandemia. Entonces, quiero darles un ejemplo. Observen, por ejemplo, Francia. Tiene en el tema, digamos, suficientes camas por pacientes. Tienen un buen tratamiento de enfermedades respiratorias y, sobre todo, una habilidad en términos medios de poder manejar la epidemia. Quiero que observen donde se sitúa en este momento, digamos, Italia. Italia tiene un nivel medio para, digamos, manejo de camas por pacientes, de enfermedades respiratorias y habilidad. Y ustedes han visto el impacto tan fuerte que ha tenido el virus en la población. Los niveles de muerte, los niveles de contagio. Si ustedes observan un poco más arriba, está España. España se sitúa con niveles medios y niveles pobres, sobre todo en el manejo de enfermedades respiratorias. Y ya ustedes lo han visto no solamente con las imágenes que nos han mostrado, sino que adicionalmente el impacto que esto está teniendo en términos, digamos, de la dinámica propiamente económica. Teniendo en cuenta estos dos países, miren cómo está Colombia. Colombia tiene un mal, digamos, nivel en camas por paciente, un nivel medio de enfermedades respiratorias y una poca habilidad, digamos, muy pobre habilidad para manejar la epidemia. Entonces, estamos en un momento crítico que nos va a llevar, digamos, a unas condiciones que son necesarias a atender para poder pensar un poco, digamos, el tipo de estrategias que nos permitan afrontar precisamente estas condiciones, digamos, que se agravan, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos al análisis de consumo, ¿cierto? Y cuáles son los sectores que de alguna manera van a atender, digamos, estas condiciones de mercado. En este slide ustedes están observando cuáles son los productos, digamos, en términos de mercado, que más de alguna manera se han atendido a partir, digamos, de los consumos que se han generado. Si ustedes observan al inicio, digamos, del confinamiento, pues obviamente lo veíamos nosotros con los abarrotes en los diferentes supermercados, comidas envasadas, comidas congeladas, el arroz, digamos, de alguna manera productos no perecederos en un gran porcentaje, seguían desinfectantes, detergentes, productos de limpieza, los famosos, el tema del papel línico, pues que lo veíamos de manera muy reiterativa y las críticas que se hacían referente a esto. Y en un nivel, digamos, que comenzaban a generarse, digamos, en una gran proporción en el consumo, cremas hidratantes, toallitas, guantes, vitaminas, temas de incluso de farmacia, que comenzaban a ser importantes en el confinamiento. A nivel medio, ¿qué comenzamos a observar? Que se comenzaban a presentar, digamos, un consumo en temas de entretenimiento, videojuegos, películas, productos para niños, sobre todo para poder atender quienes tienen a sus hijos en sus hogares, material de oficina, el tema de oficina remota, ¿cierto? El teletrabajo, cómo la gente se fue de alguna manera aprovisionando porque sabían que esto de alguna manera era tan incierto que no iba a haber, digamos, un tiempo definido para poder atender estas condiciones. Y finalmente, ustedes lo han visto, muchas de las empresas que pertenecen a ropa, lujo, calzado, accesorios, las tiendas por departamento, colonias, fragancias, se han venido abajo un poco, digamos, con el consumo. Bueno, posteriormente a esa etapa de confinamiento, miren ustedes cómo comienza a cambiar y es que se comienzan a enfocar en productos como alcohol, conservas, ingredientes para cocina, ropa de casa, el tema de ropa interior en términos, digamos, la ropa de algodón, ¿cierto? Como está marcado, digamos, en los diferentes registros, utensilios de cocina y un elemento importantísimo que es un fenómeno que se ha presentado y es el tema del fitness y sobre todo de productos tecnológicos como elementos, digamos, que comienzan a ser relevantes en el, digamos, en la estructura de consumo del país y a lo cual comienzan a apuntar grandes partes, digamos, de las empresas. ¿Qué se comienza a quedar? Y mucho. Platos preparados, comida congelada, agua embotellada porque hemos visto que, digamos, que hay suficiente abastecimiento. El tema del papel higiénico bajó, ¿cierto? De ustedes lo veían en las noticias. Y el tema de las mascarillas. Esto, de por sí, ya nos comienza a marcar un cambio, digamos, en toda la estructura de consumo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el sector de alimentos? ¿Cierto? Que es un elemento, digamos, importantísimo al cual muchos de los sectores están amarrados. Primero, si ustedes comienzan a observar el slide que tengo allí, ustedes pueden observar que a nivel de demanda, sobre todo a lo que es mayo, julio y octubre, comienzan a generarse una serie de dinámicas que van a caracterizar, digamos, esos comportamientos incluso del mismo consumidor. Se prevé un crecimiento del canal online, ¿cierto? Y lo hemos visto todos que esto comienza a ser un punto de partida importante para poder, digamos, apaciguar un poco el impacto que se está generando. Una pérdida de poder adquisitivo, y lo hemos visto sobre todo con las crisis salariales que comienzan a generarse. Un crecimiento exponencial, ¿cierto? Del canal online. Y sobre todo un elemento que va a ser marcado, y es el crecimiento de productos locales y marcas conocidas. Y esto debe ser un punto importante de retomar, porque lo que se está pensando es que se va a fomentar y a fortalecer el mercado nacional. Y a fortalecerse el mercado nacional va a ser el punto de partida de las estrategias que se puedan trazar, digamos, en virtud de, digamos, los distintos mecanismos que se creen para poder vender esos productos, digamos, a un mercado. Para octubre, ¿qué se prevé? Que el crecimiento, hay un crecimiento, digamos, de consumo, menos por el impulso, ¿cierto? Más pensado en términos de un consumo consciente. La consolidación definitiva de la compra online y, sobre todo, un elemento importantísimo para finales de año, compras grandes y a buen precio. Esto va a estar muy amarrado, digamos, a los niveles de stock que se puedan tener. A nivel de retail, saturación del servicio. Ustedes lo están viendo, sobre todo, quienes han utilizado los canales online para evitar, digamos, las salidas, ¿cierto? Normalmente se puede ver que hay una saturación de esto. Puede haber un refuerzo, digamos, en la contratación y en la movilización de esos recursos, su presión de servicios y, sobre todo, reducción de horarios de apertura en una primera fase para poder enfrentar, digamos, algún tipo de desabastecimiento que se pueda presentar. A nivel de julio y octubre, se está previendo una saturación, digamos, al inicio de la pandemia, refuerzos en turnos de tiendas, almacenes, entregas, todo el tema logístico, digamos, entra a tener un aspecto importante. Focos en mejoras del nivel de servicio online y nuevas formas de entrega. Y quiero hacer principal énfasis en esto, porque es aquí donde gran parte de las estrategias, sobre todo lo que tiene que ver con transformación digital, se va a enfocar porque recuerden que la transformación digital no es para todas las actividades de la organización. Serán para aquellas actividades que realmente puedan agregar valor y, sobre todo, sin perder de vista un elemento importante. Y es cómo yo mejoro la percepción del cliente del tipo de servicio que yo estoy ofreciendo. Para octubre, observen que muchas de las prohibiciones están muy dadas en productos frescos, marcas conocidas, mejora de la conveniencia y un elemento importante, la experiencia de compra como, digamos, una bandera clave, digamos, en los procesos de mejoramiento. Va a haber una contratación precaria, flexible para el picking y el tema de las entregas. Ustedes lo saben, hoy se está viviendo el tema de las pérdidas de empleo, cierre de tiendas y ajustes de horario, digamos, como una forma de reestructurar, sobre todo los costos que podemos tener, digamos, en la operación. Y a nivel de fabricante, miren que hay algo muy interesante. No solamente en este sector, sino en muchos sectores, como lo voy a plantear ahora, más adelante, todos están previendo pérdidas de márgenes de ganancia. Aquí no, digamos, no hay quien se salve, digamos, de alguna manera, todos van a poner un poco, digamos, de sacrificio para poder enfrentar, digamos, la actual condición. Planes de garantía de producción y un elemento que no va a escapar y va a ser esencial para todos, y es sobre todo el refuerzo de la seguridad industrial, bioindustrial. Este elemento va a ser clave absolutamente para poder operar, digamos, no solamente en este sector, sino en los sectores, digamos, que puedan verse como más afectados en la economía en la actualidad. Pérdida de margen, entre julio y octubre, se prevé una recuperación, ¿cierto? Un ajuste de los procesos productivos en términos de bioseguridad, y lo estamos viendo nosotros, actualmente las empresas, en lo que he podido experimentar, y muchas están reuniéndose, se han generado task force, algunos comités para poder manejar el tema de bioseguridad, y en el caso de que haya una reapertura, poder volver, se mantendrá la pérdida del margen y posibles problemas de liquidez de ciertos tipos de categorías, digamos, o sectores, a los cuales podríamos apuntar, y un elemento importante, y es algo que está latente, ¿cierto? Y es el cierre de fabricantes, pequeños y medianos, por no soportar, digamos, esta dinámica. Ahora, ¿qué pasa en el sector retail? Y este es quizás, uno de los elementos más interesantes de las dinámicas actuales. En este mes, y sobre todo en los meses siguientes, se van a comenzar a generar una serie de dinámicas interesantes. Normalización de determinadas categorías, por ejemplo, en el tema de fitness y electrónico, lo estábamos viendo ahora, ustedes lo pueden apreciar, cada vez hay una escasez, y hay poco stock, digamos, de este tipo de implementos. Va a haber un repunte en junio, en términos de las compras, los eventos que se puedan generar, ¿cierto? El tema, digamos, de repunte en moda, belleza, lujo, hogar, que han sido de algunos de los productos, digamos, más afectados, y un crecimiento online. Pero miren ustedes, el crecimiento va a ser tan fuerte, pero no hay demanda suficiente todavía para poder soportar las actuales prácticas, o el cambio, digamos, que se está haciendo. Entre julio y octubre, se puede apreciar un incremento en categorías con crecimiento, como fitness, electrónica, juguetes, ya vemos un poco el tema del confinamiento, y sobre todo para ciertos sectores de la población. Un repunte en categorías, como lo venían planteando hasta hace un momento. La demanda continúa afectada hasta el 2021, y ojo que esto ya nos pone, digamos, un criterio de decisión, y es que esto va a durar muchos más meses, ¿cierto? Esto no es solamente unos meses, reabrimos, incluso en este momento, China ya había salido del confinamiento, se comenzaron a generar unas olas de nuevo, y todo el mundo otra vez a confinamiento. Esto nos va a llevar a que las empresas deban tener planes para poder enfrentar nuevos confinamientos, a pesar de que haya reaperturas. Y estos planes deben estar enfocados a poder, de alguna forma, solventar las posibles necesidades que se puedan presentar. El canal online canaliza ventas, acelera penetración, y finalmente para octubre y los meses subsiguientes, vemos el consumo, sobre todo en las categorías de productos que estamos viendo. Un 2021, con una recesión, con pérdida de poder adquisitivo, y por favor, ténganlo muy en cuenta, porque esto definitivamente va a establecer no solamente la manera como nos organizamos, sino los planes de ventas, ¿cierto? Y una consolidación de la compra online. Todo está enfocado, digamos, a poder facilitar este mecanismo. En el tema de la oferta, hay una salida de stock de mercancía vía de descuentos, refuerzo del canal online, y contención de gastos promocionales. Y aquí es todos los que trabajan en la parte comercial, lo pueden estar viviendo en este momento, ¿cierto? Se comienza a generar una dinámica que va a marcar definitivamente, digamos, los planes que se comienzan a ejecutar. Descuentos no son suficientes para eliminar stock. Este es, digamos, un escenario. Congelación de proyectos estratégicos, y ojo con este aspecto, porque es aquí donde lo digital comienza a tener una característica importante. Y es el convencimiento, digamos, de la gerencia en, digamos, ver la transformación digital como una opción para poder, de alguna forma, enfrentar de mejor manera la actual condición. Flexibilidad en devoluciones y gastos de envío y un elemento trascendental, la innovación en entregas y promociones, que es, digamos, algo que adolecíamos, pero nos vemos obligados a poder plantarlo desde ahora. ventas reducidas en sectores afectados, cierres de reservas de stock como mercancía para 2021, cierre de tiendas, congelación de proyectos estratégicos o no. Y lo que he visto por muchos de los empresarios con los cuales he tenido contacto y las empresas con las cuales, digamos, he tenido conversaciones hace poco, estos proyectos comienzan a cerrarse en vías de poder, digamos, contener esta insolvencia que para muchos sectores se está presentando. Marketplace, ¿cierto? Como un elemento, digamos, importante de esto. Y ahora, la pregunta más crítica, ¿cuál es el impacto financiero? Ustedes lo están viendo ahora, ministerios, todos sacando políticas de ayuda, digamos, a ciertos sectores. Pues bien, ayudas de gobierno, reacción rápida, evitan tensiones de liquidez, las líneas de crédito, así como las duras medidas de contención, digamos, comienzan a ser un elemento importante en el gasto de las empresas, freno a tensiones de liquidez y un elemento, digamos, que la gran mayoría de las empresas lo tienen claro, pérdidas muy relevantes y desaparición de una buena proporción de pymes. Recordemos que las pymes son, diga de alguna manera, la característica en gran parte de nuestra infraestructura productiva en el país. Entonces, digamos que los escenarios no están siendo, digamos, lo suficientemente beneficiosos en términos de lo que nosotros esperaríamos. Tendencia en los comportamientos de los consumidores y quiero presentarles esto porque me pareció, digamos, un elemento que va a influir de alguna manera en las estrategias y es, ¿qué era la precrisis? ¿Cómo estaba conformado, digamos, ese comportamiento del consumo? Y si ustedes observan, los principales estaban fundamentados en vivienda, alimentación, retail, ¿cierto? Y con unos porcentajes muy bajos, digamos, en los siguientes. Miren cómo en el aislamiento esa estructura cambió, ¿cierto? Y ya nos estamos enfocando por una contracción, una prevención, digamos, de ese gasto que se pueda generar y sobre todo, miren cómo recae en gran parte todo el tema de suministro, comunicaciones, digamos, como un elemento importante y algo relacionado, digamos, con el tema de ocio, enseñanza, digamos, como elementos importantes de poder retomar. Ahora, ¿cómo se va a ver esto a 2021? Porque ya lo tenemos que trazar en virtud de qué es lo que se va a presentar. Pues bien, la gran mayoría de la parte lo que se deja ver es una contracción muy fuerte, sigue siendo la prevención como el principal elemento, gastos en comida, digamos, en el sector retail, por eso, digamos, un poco el enfoque en estos sectores porque son de alguna manera los que van a jalonar de alguna manera, digamos, esta dinámica económica y una leve, digamos, apertura a todo el tema, digamos, de restaurantes, viajes, hoteles, dependiendo de cómo nos vaya, digamos, con esta dinámica actual del virus. Estrategias. Después de todo este escenario y estos cambios estructurales del consumo, pues bien, consolidación del canal online, ¿cierto? Este es un factor clave y esto va a llevar incluso a repensar muchos modelos de negocio, toda la cadena de valor, las logísticas de entrada, las logísticas de salida, cómo la transformación digital me puede ayudar a mejorar, digamos, el servicio que yo estoy ofreciendo. Esto nos lleva al refuerzo del canal, ¿cierto? A mejorar niveles de servicio, a una redefinición de logística y es aquí donde lo digital comienza a tener una relevancia. El incremento de almacenes urbanos, operativa en tienda, cambia drásticamente. Directo al consumidor, hablábamos, por ejemplo, de las marcas, ¿cierto? Nuevos canales, plataformas de contenido, el e-learning, ustedes lo comienzan a ver, estas plataformas de contenido comienza a ser un atractivo precisamente para poder acercarnos a los clientes. Innovación en los servicios de recogida y entrega sin contacto, todo el tema de la bioseguridad, los que han utilizado estas plataformas se pueden dar cuenta que hay un vuelco total, digamos, a poder asegurar la bioseguridad que incluso para empresas como Amazon en este momento es un problema bastante grave. reducción del número de tiendas físicas y el flagship, ¿cierto? Que este es un concepto que se viene mucho desde Europa pero definitivamente va a ser radical sobre todo en los espacios económicos en los cuales estamos viviendo y una maximización de valor vía a través de una interacción con el cliente. En un segundo elemento, el tema de las nuevas exigencias de compra, ¿cierto? Todo el tema de digitalización, experiencia digital, ¿cierto? Tiendas con mostradores robotizados, el Shop and Go, los medios de pagos electrónicos, digamos, que van a ser el punto clave dentro, digamos, de toda esta estructura económica. Actividades que limitan el contacto humano como un elemento, digamos, importante. Nuevos servicios a domicilio, cocina, recetas, aquí cabe aclarar algo. Observen, por ejemplo, qué es lo que está pasando con las panaderías, ¿cierto? Ya las panaderías incluso están ofreciendo la masa para que usted pueda hornear los productos en su casa. gran parte, digamos, de los restaurantes y de todo este sector de alimentos va a volcar, digamos, a este tipo de estrategias. Cierto retroceso en temas de sostenibilidad, ¿cierto? Que van a ser, digamos, sobre todo por, digamos, tratar de satisfacer necesidades básicas, un poco el tema de la base propia de la pirámide. Revisión de políticas de precios, tendencias a la paridad de precios versus consumidores. Esto va a ser, digamos, como un punto trascendental en lo que podemos observar de aquí en adelante. ¿Qué pasa con los modelos de compra? ¿Cierto? La producción de menor riesgo. Pues bien, vamos a apreciar cadenas de producción más cortas y un elemento importantísimo quienes están metidos en los negocios internacionales, menos globalización. Esto, de alguna forma, lo que nos está marcando es una tendencia a un fortalecimiento del mercado interno, aumento de los modelos de compra con menores riesgos de mercancías, menos margen, ¿cierto? Y incorporación de nuevas condiciones. Un elemento que no puede escapar, yo sé que muchos de ustedes están metidos en el tema del machine learning, de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero definitivamente ahora el business analytics se convierte como un elemento trascendental para poder establecer criterios que me ayuden a tomar decisiones, digamos, que vayan, digamos, en función a poder enfrentar estas dinámicas del mercado. ¿Qué pasa con el marketing mix? Pues bien, hay una redefinición de canales de comunicación, vamos a ver un poco más la influencia del online, los influencers, el community groups, las plataformas de contenido como un elemento, digamos, importante, esto lo estamos viendo hoy en día y se va a convertir en un punto clave de desarrollo. Reducción definitiva de los catálogos y folletos, ya el marketing digital, de alguna manera, quienes se habían metido en esto tienen ventajas sobre otros, ¿cierto? Los que no les toca meterse aquí porque esto comienza a ser un aspecto clave, las plataformas online, el marketplace y un elemento importantísimo y es la creación de comunidades de usuarios alrededor de marcas como elementos, digamos, importantes de todo este entorno. Ahora, quiero finalizar con dos cosas para poder cumplir un poco el tiempo. ¿Qué piensan los CEOs a nivel mundial, ¿cierto? De las diferentes empresas. Primer elemento, Uber cayó 80% en sus actividades, se prevé un resurgimiento al final del año, Uber sabe que esto va a demorar mucho y ellos tienen ya planes de contidencia para comenzar a operar en el próximo año. Ellos ven, digamos, como punto de partida que estas dinámicas de las pandemias no los favorecen en absoluto. Zoom, que se supone que debería en este momento estar aprovechando las condiciones del mercado, está teniendo todos los problemas enfocados exclusivamente en ciberseguridad y muchos de ustedes lo han visto sobre todo con la pérdida que ellos han tenido de clientes como Tesla o el mismo SpaceX, ¿cierto? Que en este momento comienza a ser un hecho, digamos, sin precedentes. Facebook, ¿cierto? El tema de las redes sociales, algo interesante, Facebook tiene claro que en este momento están muy enfocados a prestar un medio de apoyo psicológico sobre todo para países en confinamiento. Se están desarrollando incluso plataformas que van un poco relacionadas con el tema de telemedicina. Empresas de software y algo que me llama la atención aquí y nosotros que tenemos empresas de software digamos muy relevantes en la región, ¿cierto? Y a nivel nacional también, muchas de estas empresas están viendo un crecimiento a largo plazo que no es sostenible y esto es debido a que ellas mismas están utilizando medios tradicionales de ventas. Esta preocupación, digamos, puede ser generada a partir de las actuales condiciones y no tener estrategias que les permitan afrontar esas nuevas condiciones. Microsoft, algo que me llamaba la atención con Volmer, ¿cierto? Tienen claro que va a haber pérdida, ¿cierto? Y es seguro y de alguna manera se están adaptando a esas nuevas condiciones de mercado teniendo en cuenta que esto va a durar un poco de tiempo mientras logran de nuevo, digamos, salir a flote de la actual crisis. Otro elemento interesantísimo, ustedes deben conocerlo, ¿qué pasa con esta empresa? Secuia, Investment, pues es una de las empresas inversoras, digamos, en los nuevos emprendimientos, incluso fue uno de los que dieron recursos para Rappi y están hablando de que lo que se viene es fuerte y están marcando tres elementos que deben ser sostenibles sobre todo en la estrategia empresarial. Crisis salariales, lo estamos viviendo, ¿cierto? Estrategias de supervivencia y un elemento que no puede faltar y es la necesidad de establecer mecanismos para el mantenimiento del flujo efectivo. Estos tres elementos marcan definitivamente los criterios sobre los cuales gran parte de las acciones a nivel de empresas se comienzan a generar. Perkins and Partners, ¿cierto? Estos también son inversores. ¿Qué es lo que están comenzando a plantear? La necesidad de acercar al cliente a la empresa, pero no es solamente a través de vías digitales, es crear mecanismos, plataformas digitales que les permitan de alguna forma diseñar los propios productos que yo le venda, ¿cierto? Y esto es un tema más de lo que se conoce hoy en día como co-creación de valor. Gran parte, digamos, de muchos de los esfuerzos de las empresas está marcado, digamos, en este sector. Y lo que les mencionaba ahorita sobre Amazon, definitivamente están generando gran rentabilidad, pero se les viene una protesta y se les ha venido una protesta en Nueva York porque no han podido atender de manera eficaz todas las estrategias de bioseguridad, sobre todo en los empleados en la parte, digamos, propia de Nueva York. Finalmente, quiero mostrarles algunas acciones que me parecen interesantes. En la primera imagen ustedes observan un restaurante donde comienzan a haber unas cápsulas en Holanda para poder evitar el tema de la propagación del virus y un tema más incluso de bioseguridad en la actual dinámica de estos restaurantes, dada la reapertura que han comenzado a realizar. Las escuelas en China, miren el sector de educación, dispositivos que permitan de alguna forma asegurar una disminución en los R de propagación del virus. El tema de la telemedicina, muchas empresas están, digamos, muy enfocadas a desarrollar las plataformas para prestar este tipo de servicios. La bioseguridad en el puesto de trabajo, que es una infraestructura supremamente costosa para quienes están pensando en esto y que lo están tratando de implementar, pero adicionalmente cómo volver rentable toda esta estructura de bioseguridad. Y al finalizar esta Twitter que dieron en la noticia en esta semana, definitivamente, mandó a todo el mundo a hacer teletrabajo. Ya es un cambio radical, ¿cierto? Que definitivamente va a marcar, digamos, un poco la dinámica de este sector. Como conclusiones que son importantes, va a haber planes acordeón para confinamiento inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener reaperturas, ¿cierto? Pero estas reaperturas pueden verse de alguna manera afectadas porque van a haber nuevos brotes. y estos nuevos brotes van a obligar de nuevo a establecer mecanismos de confinamiento. ¿Listo? Entonces, las empresas deben generar estos planes. ¿Qué pasa si vuelve otra ola? Porque lo más seguro es que va a pasar. Entonces, ¿cómo enfrentarla? ¿Qué tipo de estrategias en lo laboral? ¿Qué tipo de estrategias desde recursos humanos para poder afrontarla? Desde, digamos, de las propias dinámicas operativas. Una planeación de fuerza de trabajo, inclusive fuerza de trabajo remota, contratos flexibles, mejores prácticas de eficiencia, políticas nuevas de talento humano que van a marcar muy seguramente los procesos de selección que se comienzan a realizar. Respuestas rápidas a las crisis, planeación en la continuidad de los negocios y un elemento importante, políticas de contención del riesgo, que va amarrado un poco, digamos, a tener planes financieros que me permitan enfrentar estos eventos inesperados que me puedan presentar. Para muchos que están, digamos, como en el contexto de las certificaciones, sobre todo de carácter internacional, observen que muchos de los criterios que plantean estas certificaciones te dicen, si la empresa no recibiera ingresos, ¿cuántos meses podría la empresa sobrevivir sin ingresos? ¿Cierto? Y nosotros no estamos acostumbrados normalmente a este tipo de preguntas. Este es el momento de operar bajo esa lógica. ¿Listo? Una infraestructura tecnológica en la nube, ¿Cierto? Quienes estamos en el sector lo pueden apreciar, pero sobre todo el mejoramiento de los protocolos de ciberseguridad. Creo que es aquí, digamos, donde se va a centrar en parte, digamos, de los elementos a los cuales se le puedan apostar. Cambios en los modelos de negocio, indudablemente, se nos cambian las necesidades del mercado. Obviamente, el modelo de negocio tiene que de alguna manera cambiar para poder asegurar esa satisfacción de esas necesidades de los clientes. Muy bien, quiero dejarlos con una última frase que me parece fundamental. La historia muestra que los mercados y las sociedades no solo se recuperan después de las crisis, estas vuelven incluso más fuertes. Esta crisis no es la única, no ha sido la única, ni va a ser, ¿Cierto? Por lo tanto, el tema aquí es cómo lograr nosotros prepararnos para estas futuras pandemias que se están, digamos, incluso repitiendo con mayor rapidez de lo que realmente se había pensado hasta el momento. ¿Listo? Muy bien, ya aquí termino, digamos, esta breve presentación de lo que son las condiciones actuales del mercado y las posibles, digamos, enfoques de la estrategia que se van a tener. Así que, doy paso a la sesión. Claro que sí. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. A continuación, procederemos a leer algunas preguntas realizadas por nuestros participantes. Pueden venir a escribir sus preguntas y con mucho gusto yo se las voy leyendo aquí a nuestro profesor. Tenemos una pregunta de Julia González, dice, ¿considera que un sistema de gestión robusto en las organizaciones puede ayudar a que podamos en esta contingencia o en cualquier otra aplicar acciones en pro de la continuidad del negocio? Depende del concepto de robustez, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante en estos sistemas de gestión? Y yo diría tratar en lo posible de probar sistemas de gestión integral, ¿cierto? Pero estos sistemas de gestión integral que de alguna forma permitan no solamente el manejo de los riesgos que estamos acostumbrados, sobre todo cuando hacemos los mapas de riesgos en las empresas, sino ya riesgos que sean adaptados, digamos, a las condiciones actuales. Definitivamente, estos sistemas de gestión integral, sobre todo para minorar los riesgos, van a ser claves, digamos, en la apuesta que se pueda hacer, digamos, y en las posibles estrategias que se puedan, digamos, desarrollar a nivel de empresa. Definitivamente, más que la misma, digamos, estructura o la misma, digamos, robustez, es el enfoque de los mismos. Como les he hablado ahorita, algo que a mí me preocupa mucho en este momento, sobre todo por, digamos, las empresas que he visto y las diferentes actividades que están comenzando a desarrollar, es que, dada la incertidumbre, ¿cierto? Y no hay una experiencia en abordar este tipo, digamos, de complejidades, aún estamos muy temerosos, aún tenemos la incertidumbre, ¿cierto? Pero no hay apuestas concretas. No hay, digamos, que los que tienen ya, digamos, experiencia en este campo saben que lo más importante es mantener la estrategia, ¿cierto? Y en este caso la estrategia sí debe mantenerse, pero debe ser adaptable a las actuales condiciones que estamos viviendo. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Pena, que pena, no tenía el audio activado. Tenemos otra pregunta de Natalia, dice, al sector salud se le ha hecho muchos aportes en la parte asistencial, pero la literatura y las recomendaciones no son amplias en el tema organizacional. ¿Qué recomendaciones nos da para hacer una planeación estratégica acorde a la situación actual? Bien, esa pregunta es bastante, digamos, interesante, sobre todo porque te voy a mencionar algo. Para quienes están no solamente en el sector salud, sino en los diferentes sectores, ahora las matrices de priorización a las cuales estamos acostumbrados, no nos van a funcionar, ¿cierto? Y les menciono que no nos van a funcionar porque realmente el grado de incertidumbre actual es tan alto que es muy poco probable que veamos de manera clara y concreta y digamos las acciones que se deberían determinar. algo que sí se debe contar y yo diría para poder afrontar este grado de incertidumbre es el tema que mencionaba anteriormente con los tres criterios, ¿cierto? Que es el tema de aseguramiento de liquidez, digamos, como principal factor y sobre todo la tendencia a desarrollar estrategias de supervivencia porque y sobre todo en el sector salud porque estamos viendo que sus condiciones son de escasez de recursos, ¿cierto? Y no solamente recursos financieros sino que hay una alta exigencia en la prestación de un servicio. Yo creo que definitivamente las políticas que se vayan a sacar a nivel del sector van a ser fundamentales para todo lo que se les viene ahora. Yo incluso diría su sector es el más clave digamos de todos muchos de los sectores que tenemos porque es la plataforma. Si no se llega a control a la actual dinámica digamos de propagación del virus va a ser muy difícil digamos operar como se debería estar haciendo digamos en estos momentos. Profe, tenemos otra pregunta aquí de Ernesto. Esmeral dice ¿cómo impactará la arquitectura empresarial de las organizaciones en el momento de la pospandemia? Esa pregunta es bastante compleja incluso eso me llevaría a pensar a pensar que las estructuras organizacionales que se deben de alguna manera adoptar de aquí en adelante deben ser estructuras organizacionales flexibles ¿cierto? y flexibles y les voy a decir de qué manera esas estructuras deben estar acordes a todo el tema de la cadena de valor ¿cierto? entonces les voy a dar un ejemplo empresas más exitosas en estos tiempos de pandemia Rappi y todo el mundo la tiene clara ¿cierto? sobre todo en el sector en el que está ¿por qué es tan exitosa? porque Rappi en su modelo de negocio la cadena de valor digamos que ellos plantean se alimenta de las cadenas de valor de las otras compañías esta configuración no la vas a ver sino en este tipo digamos de empresa y eso es lo que asegura digamos el éxito de la misma ¿cuál es el llamado? el llamado es a repensar el modelo de negocio y ese modelo de negocio me debe replantear toda la cadena de valor y por favor muy importante allí tener claro cómo todo el tema de digitalización ¿cierto? todo el tema digamos de transformación digital puede dar un punto de apoyo digamos a la actual dinámica yo creo que las empresas que están en este sector van a ser claves incluso en contra de lo que muchos están pensando digamos en otros en otros esferas en otras naciones donde la industria digamos del sector tecnológico va a ser plataforma clave para esas cadenas de valor y reconfiguración digamos de las organizaciones profe tenemos una pregunta de Marcela Navia dice ¿cómo sería un ejemplo de plan acordeón en otras crisis? bien muy interesante esa pregunta pues mira que es lo que he observado sobre todo que he estado muy pendiente de los modelos surcoreanos y sobre todo el modelo chino un ejemplo podría ser una operación a reapertura digamos de las operaciones que puedan hacer incluso en el canal retail en muchas empresas pero en el caso de llegarse a presentar una nueva ola tener muy claro el plan de acción a seguir y a esto me refiero con tener muy claro cómo las personas o los empleados de la compañía pueden operar bajo una nueva condición de confinamiento entonces aquí el tema digamos de los stocks cierto de inventarios sobre todo los equipos de IT en las compañías deben tener suficiente digamos anticipación para volver a presentar esto ¿por qué? porque esto se presentó en un momento en que no estábamos preparados cierto y ustedes que muchos están en la casa cierto algunos están por fuera pero muchos están en la casa saben el impacto que esto ha tenido no solamente económico sino incluso a nivel de políticas de recursos humanos tenemos yo lo he visto en algunas empresas y lo comienzo a ver de manera reiterativa gente que cae en depresión gente que tiene a su hijo con depresión en la casa y él también lo está y comienzan a crearse una serie digamos de conflictos muy fuertes alrededor digamos de estas comunidades empresariales ¿qué significa estos planes acordeones? en el momento en que se llegue a presentar de nuevo tener los mecanismos que me permitan hacer un seguimiento digamos de todo este tipo de condiciones si lo hacemos se puede digamos de alguna forma enfrentar de mejor manera estas condiciones claro que sí profe tenemos también una pregunta de Rubén Martínez nos dice ¿nos puede ilustrar de las estrategias de las empresas del sector agropecuario que exportan? ¿nos puede ilustrar de las estrategias de las empresas del sector agropecuario que exportan? ya sobre el sector agropecuario es una es un sector muy interesante en este momento porque definitivamente lo planteo ahorita en la presentación si hay un riesgo digamos de desabastecimiento y el sector agropecuario de alguna forma viene a tener de alguna forma una participación clave digamos en el quizás es el menos pensado hasta el momento uno podría pensar de que el sector retail recae gran parte digamos de la responsabilidad para poder de alguna forma integrarlos a toda la cadena digamos comercial que se pueda generar en un momento dado pero aquí hay un tema también de ética y creo que en términos de políticas y en términos sobre todo empresariales se debería tener claro que no es posible salir de la actual crisis sin establecer ayudas al sector agro pero sobre todo ayudas que les permitan a ellos de alguna forma acercarse cada vez más digamos a la demanda que se pueda presentar porque es allí donde está fallando yo te digo un momento nos vamos a preocupar del sector agro en el momento en que veamos digamos las crisis de penuria alimentaria y como no la estamos viendo todavía digamos está allí está latente pero no pero ojalá no sea muy tarde cuando ocurran este tipo de crisis porque de desarrollarse la crisis allí creo que quienes han estudiado este tema mucho más la seguridad alimentaria es quizás el aspecto más clave digamos para aseguramiento de una democracia cierto y más si estamos hablando de tejido empresarial por lo tanto no hay ahora digamos luces claras sobre la moda la forma de operarlo pero si recae gran parte de la responsabilidad en ese sector retail en ese sector de comercialización que permita de alguna forma integrarlo digamos a todo el canal comercial que se pueda crear en este momento bueno profesor y para terminar tenemos una pregunta de Jessica Collazo dice en cuanto a la flexibilidad de contratos que se plantea sería el fin del contrato a término indefinido muy bien no yo diría yo diría incluso que gran parte de las políticas que se están generando es a protegerlo y ustedes lo están viendo incluso en muchas de sus empresas uno comienza a ver que hay consultas para el tema de los despidos masivos porque hay temor digamos en que no haya posibilidad de sostener una nómina cierto pero la flexibilidad yo diría que va en términos de condiciones es decir les voy a dar un ejemplo muy seguramente quienes pasaron del canal tradicional laboral de la oficina tradicional a la oficina virtual pueden darse cuenta que no es lo mismo una hora de trabajo en tu oficina o una hora de trabajo frente a un computador incluso en el sector educativo entonces esa flexibilidad más va en términos de comprender la dinámica las cargas de trabajo digamos un poco también el burn out que quienes trabajan en este sector saben del concepto digamos y que comienza a ser trascendental para los temas de eficiencia organizacional yo diría no no es el desaparecer estos contratos yo diría todo lo contrario protegerlos porque la diferencia entre las otras categorías más de percepción realmente si nos vamos a los temas legales pero esa percepción sirve y mucho cuando estamos hablando de aumentos de eficiencia mejoramiento de la percepción y sobre todo temas que se vienen adelante clima cultura de la empresa que quizás son aspectos claves en este momento con todo el tema de solidaridad empresarial y responsabilidad social que se vive pues digamos en la actualidad claro que sí profesor bueno muchas gracias a usted profesor Jairo por esta gran conferencia muchas gracias a todos nuestros participantes le recordamos que esta conferencia fue ofrecida por la maestría ingeniería administrativa los invitamos a seguir conectados con UniNorte y a participar de los demás webinars de la jornada de conferencia virtual en la tarde de hoy a las 4 de la tarde tenemos nuestra conferencia central para darle cierre a la jornada de conferencia se llama se pintura tus necesidades sumergidas en una transformación digital en la era de inteligencia artificial pueden inscribirse a través del enlace o de la página global de la jornada de conferencia ahí pueden encontrar el enlace para inscribirse y les envíen el link también les recordamos que pueden participar en nuestra tercera feria virtual de postgrado el 18 el 22 de mayo que se va a realizar la próxima semana en donde podrán encontrar toda la información de los postgrados de su interés y también instrucción gratuita al postgrado muchas gracias profesor Jairo esta conferencia también va a ser colgada a través de youtube en nuestra página de youtube de la universidad del norte les vamos a enviar un correo electrónico con el enlace para que puedan acceder gracias profesor muy amable muchísimas gracias a ustedes y a todos los asistentes en esta oportunidad y mis mejores deseos en este proceso adiós gracias a todos gracias a todos